¿Se imaginan transformar una competencia de artes marciales en un videojuego? ¿No es que una competencia de artes marciales sea aburrida en sí, pero se imaginan agregar una capa extra de entretenimiento gamer? Así lo cree la asociación de Taekwondo en Corea. Ellos acaban de presentar una tecnología que pretende acercar el deporte a más público, convirtiendo los combates en casi una pelea de Tekken o Street Fighter. Los kimonos de los luchadores posean sensores que registran los golpes recibidos y la fuerza de estos, descontando energía en una barra que se encuentra presentada detrás de la lucha en una pantalla. Cada contrincante tiene 100 puntos de energía y el combate lo pierde quien agote primero esos puntos. Obviamente esto no está fuera de polémicas. De hecho hay jueces que dicen que se está transformando al Taekwondo en un festival y este tipo de tecnologías reducen las técnicas defensivas del arte marcial, llevándolo despectivamente a un esgrima con los pies. Por ahora es solo una exhibición en desarrollo y no es parte del reglamento oficial en competiciones. Recuerda que puedes descubrir noticias de tecnología, ciencia, videojuegos y mucho más todos los días publicadas en omangeek.net. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!